Hey, hey, my wild thing My little wild thing Hey, hey, my wild thing Hey, hey, hey Loco de amor, loco de amor por ti Loco de amor, loco de amor por ti Loco de amor, loco de amor, loco de amor Loco de amor, loco de amor por ti Loco de amor, loco de amor por ti Loco de amor, loco de amor por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video